A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte, para que duermas en paz A dormir mi bebé, que los ángeles van A dormir mi bebé, que los ángeles van